... Mi inicio fueron en el sector de las frutícolas en el año 77... ...en donde la idea era marcharse lo más lejos posible... ...para mandar nuestras mercancías fuera de Almería... ...y nos posicionamos en la Comunidad de Madrid... ...en el País Vasco y en Cataluña... ...ahí estuvimos hasta el año 93... ...y a partir de ahí creció un poco la competencia... ...y ya estábamos más gente, más empresas para vender... ...y decidimos pegar un salto hacia Europa... ...y seguir la misma teoría que hice en España... ...es decir, irme lo más lejos posible... ...a donde no llegara mucha mercancía de Almería ¿no? Para entrar en el nuevo país hay que entrar con precio y con calidad... ...y que esa es la prioridad nuestra... ...y el tema de la seguridad alimentaria... ...creando confianza en el consumidor... ...en Caparrón Nature... ...producimos y comercializamos unos 30 millones de kilos... ...de los cuales el 43% va a la exportación... ...de ese 43% el 50% son tomates... ...y el 50% es todos los productos, todos los demás... ...cuando nos metimos en la exportación... ...sí teníamos muchos riesgos... ...es decir, había mucha demanda pero también muchos riesgos... ...pero hemos tenido el apoyo... ...a partir del año 2000 yo tuve el apoyo de Extenda... ...en el cual hicimos una misión comercial... ...a Hungría y a la República Checa en aquella época... ...y en la década del 2000 al 2010... ...hemos hecho varias promociones... ...y varias misiones comerciales con Extenda... ...aquí en Caparrón también tenemos mucho respeto... ...al medio ambiente, a la seguridad alimentaria... ...al reciclaje... ...luego también tenemos una línea... ...de productos ecológicos también... ...una pequeña línea... ...y bueno, siempre... ...nuestra prioridad siempre ha sido el respeto al medio ambiente... ...porque aparte tenemos todos los certificados de calidad... ...como puede ser el Global Gas, IFS, BRC... ...que digamos es nuestro carnet de identidad... ...para vender los productos en estos países... ...y generar confianza en el consumidor.